Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y los fichajes Santos Laguna pone a rabiar a sus fans con un nostálgico recuerdo. El departamento de comunicación del Santos Laguna no tuvo timing para realizar unas publicaciones en redes sociales de los guerreros, pues en plena liguilla en donde los alpiverdes brillaron por su ausencia, recordaron una fecha emblemática para la afición coahuilense, pues justamente un 20 de mayo han conseguido 3 de sus campeonatos. El Club Santos recordó la fecha histórica de sus títulos de 2001, 2012 y 2018, el último de sus campeonatos en la Liga MX, pero la fanaticada alpiverde reaccionó contrariada a la publicación de los guerreros. La afición de Santos manifestó estar cansada de vivir de los recuerdos, pues desde hace 6 años no han festejado un título, y además han estado muy alejados del protagonismo al que estaban acostumbrados, fracasando en sus intentos con varios proyectos deportivos. El clausura 2018 con Siboldi como director técnico fue el último en el que Santos pudo campeonar. Desde entonces han desfilado 6 entrenadores sin poder llegar al éxito. Salvador Reyes, Rubén Duarte, Guillermo Almada, Lalo Fuentes, Pablo Repeto y actualmente Nacho Ambriz, con quien vivirán su primera temporada de inicio en el banquillo. El Apertura 2024 de la Liga MX apunta a ser un torneo de renacimiento para el club, al menos en la imaginaría de su afición, por lo que esperan importantes contrataciones en el próximo mercado de fichajes. Por otro lado, Franco Fagundes ilusiona a la afición en plena pretemporada. El plantel de Santos Laguna continúa su intensa pretemporada en Allende, Nuevo León, donde los guerreros se están preparando bajo la dirección del técnico Ignacio Ambriz. Entre los jugadores que están aprovechando esta etapa preparatoria se encuentra el mediocampista uruguayo Franco Fagundes, quien ha expresado su entusiasmo por el reto que representa vestir la camiseta albiverde. Fagundes compartió su optimismo respecto a la evolución del equipo a lo largo de estos dos meses que tendremos de pretemporada. Pienso que el equipo va a mejorar mucho. Durante los últimos partidos del torneo anterior nos adaptamos más a la idea del profesor Ignacio Ambriz, así que con mucho trabajo tendremos un buen campeonato, comentó el uruguayo este lunes por la mañana. El mediocampista destacó la importancia del periodo vacacional para recargar energías. Las vacaciones renovaron energías para nosotros, en lo personal también porque estuve con mi familia en Uruguay, entonces renové muchas energías para este campeonato. La verdad que el grupo está entusiasmado para encargar esta pretemporada, añadió Fagundes, reflejando el ambiente positivo que se vive en el campeonato de Santos. Además, Fagundes reconoció la necesidad de mejorar su condición física para estar a nivel de competencia que exige el próximo torneo. Tuve charlas con parte del cuerpo técnico y sí, la verdad es que tengo que mejorar físicamente, entonces esta pretemporada me va a ayudar mucho en el tema físico, admitió el uruguayo, demostrando su compromiso en el proceso de preparación. Ya por último, Mateus Doria tendría ofertas de Brasil y Europa. Con la llegada de Ignacio Ambriz, Santos Laguna está preparando una reestructuración en el plantel, siendo Dubán Vergara una de las bajas que más sorprendió a la afición. Sin embargo, una que nadie esperaba era la de Mateus Doria, quien no fue citado para realizar la pretemporada con el equipo. Con esta noticia, es muy probable que Doria no siga en el cuadro de la comarca para la otra temporada. De acuerdo con Daniela López Gallardo, reportera de Fox Deportes, el central brasileño Naturalismo Mexicano tiene varias ofertas para este verano. Doria estará como agente libre, por lo que podrá firmar con el equipo que quiera. La fuente señala que tendrá propuestas de varios equipos del fútbol mexicano, de la Liga Brasileña y del Viejo Continente. Además, otros reportes señalan que la MLS también estaría interesada. Doria tiene ofertas del fútbol mexicano, europeo y en Brasil. Por tal motivo, Santos está negociando su salida. El jugador brasileño naturalizado mexicano es de los mejores pagados en el club. Con un sueldo, Santos puede pagar a dos jugadores. Con esta salida, el cuadro lagunero se verá beneficiado, ya que Doria era uno de los mejores pagados del plantel. Por lo cual, con su sueldo podrían pagar hasta dos jugadores. Además, estará liberando una plaza de jugador no formado en México, abriendo el abanico de posibilidades para reforzar esa posición. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.